Seamos todos bienvenidos esta mañana a la Iglesia de Jerusalén en el Arango con el objetivo de celebrar la graduación correspondiente a este año por Policeros Cristianos o con placer en su nombre de paz el poder presentar la graduación de perjudicial en el 9º grado correspondiente a este año así que le agradecemos por estar aquí, ustedes son parte de este marco evento y le damos gracias a Dios, regador de la vida, que esta mañana nos permita la oportunidad para que podamos presenciar este solemne acto Sean todos que venimos Vamos a comenzar en esta oportunidad diciendo lo que cuenta nuestra cantina de amor es que vamos a invitar a este lugar a la persona Carmen Corrado que pase a este lugar que venga y tome lugar en la mesa de honor para quien pedimos un fuerte aplauso Seguidamente invitamos a la profesora Vanessa Rivera que venga y tome lugar en la mesa de honor Bienvenidos, le daremos un fuerte aplauso Seguidamente invitamos a la profesora Yanira Alvarenga quien conforma parte de la mesa de honor en esta oportunidad para quien pedimos un fuerte aplauso Sean bienvenidos Seguidamente invitamos a la profesora Zuma Serrano que pueda pasar y tomar parte en la mesa de honor Le daremos un fuerte aplauso Le daremos un fuerte aplauso Le daremos un fuerte aplauso El profesor Josué Miranda que pase y formará parte de la mesa de honor A la licenciada Elisa Yanira García de Alfaro Le daremos un fuerte aplauso Le daremos un fuerte aplauso Le daremos un fuerte aplauso El profesor Francisco Seguidamente, el alumno Blasmir Otoquiel Jao Rodríguez, fuerte aplauso para los alumnos de la Facultad. Seguidamente, la alumna Angelica Rocío Puente Ascenso. 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 Seguidamente, la alumna también le regalamos un fuerte aplauso. Iniciamos en este momento y llamamos a este lugar a la alumna Jalison Romero y Pasarego Alvarenga regalémosle un fuerte aplauso Es su sede de la alumna Susana Estefany Gómez Martíguez fuerte el aplauso para Susana Muchas felicidades a los alumnos que ya empezaron a trabajar en esta mañana nos encontramos de pieza con el Museo Cristiano celebrando esta grabación Invitamos a este lugar a la alumna Barrella de Paul Soriano Cortés regalémosle un fuerte aplauso que se sienten a este lugar a los alumnos que ya se sienten a la alumna de Paul Soriano al a alumna Cagri Tatiana Particely Sumaisu un aplauso para Tiana de Policiales y que se sienten a la alumna de Paul Soriano en los alumnos que se sienten a la alumna Cagri Tatiana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!